Mi caso es José Cristo, por permitirme estar aquí con ustedes, por permitirme otro día más sin beber, y otro día de vida, ¿no? Esa es la verdad. En el poco tiempo que yo estoy aquí con la banda, muchas veces escuché esa presentación, ese agradecimiento, ¿no? De dejar de beber, y de otro día más, güey. Y un carnal ahí del grupo de Díaz Miró, unos Díaz Miró, traemos bien puesta la camiseta, como esta, o puesta la camiseta de Fortaleza, ¿no? Ahí está el chico. Y uno, y uno pendejamente, pues dice, pues qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué dice eso? Pero no, güey, sí, 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 es real, sí, sí, pasan, no quieren mucho, van a cumplir el mes, un día martes, estando en el cantón, este de nuestra junta, yo, escuchando a los carnales, este, trabajando su pedo, estando ahí, ¿no? Que ahorita dicen el tema que, que por qué, por qué te quedaste en AA, pues ahorita que estaba pensando, pues yo también no sé qué pedo, ¿por qué? A la mejor ahorita ustedes también, este, me van a ayudar a descubrirlo, ¿no? Porque pues a poco no, güey. Sí, 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 sí. Ahorita que estuviéramos haciendo un viernes, y es más luchas de cheladas, este, la fiesta, la baile, las morras, el desmadre, el boqueteo, el huevo, el huevo. Y a mí se me sigue aflojando, dice mi canal, o sea, a mí también. Yo ahorita estuviera yo feliz, unas luchas de cheladas, unas, unas chelitas bien frías, echando desmadre, vámonos pa allá, que era pa allá, sin pedos, porque pues la neta, pues, ¿quién no, no? En el momento que de acá alguien ya no se la toque, pues quiere decir que está recuperado. Y muchos dicen, aquí se suben y dicen que ha estado recuperado, si los ves y dices, esa es tu recuperación, no mames, mejor yo me quedo así, güey, estás más, estás más puteado que yo, que es el tercer recuperado, güey. Sí, 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 sí. Y entonces ese día, martes, estábamos en el cantón, yo no tengo mucho tiempo que decidí dejar de beber, güey. Y pues terminó nuestra junta normal, 11, 12 de la noche, no me acuerdo bien, güey. Y yo al otro día tenía vacaciones, porque pendejamente, pues ya va de verga en una relación con una pareja y tengo una niña que no veo a diario, no vivo con ella, entonces, por ser vacaciones, pues la voy a ver después. Ya está el pedo, ya hay un acuerdo y tengo que verla en unos días de vacaciones. Y pues al otro día tenía que ir a verla, ¿no? Tenía la oportunidad, pedí vacaciones yo en mi chamba. Iba con mi niña de 5 años. Y pues entonces al otro día, pues yo normal, vi por mi niña, este, ya estaba en la casa, de repente me llega una llamada al celular de la licenciada de recursos humanos, que hasta cierto punto no hay buena relación y la veo, y digo, ay, Sam, esta vieja, ¿qué quiere, no? ¿Qué es lo que va a molestar? Estoy de vacaciones ahorita. Y no sé, algo adentro me dijo, contesta, güey. Y pues ya levanto el pinche celular y le digo, ¿qué pasó? Yo, Hugo, necesito que estés tranquilo, te voy a decir algo. Y en ese momento escuchas el tono y te transmite algo, la llamada, la voz. Y dije, ¿qué pedo? Un accidente, ¿no? Yo trabajo en una empresa donde hay montacarguistas. Y dije, pues luego luego, dije, la chamba, un güey ya chocó, o se atropelló, o se cayó, o algo, ¿no? Y pues de repente me dice, mira, ayer, Nacho y Orlando, mi gerente y mi compañero, con los dos güeyes que yo me iba a pistear, con los dos güeyes que eran jueves, miércoles, y me decían, ya estamos afuera de tu trabajo, súbete, güey. No me preguntaban, ¿quieres ir a echar una chela? No, ellos estaban ahí. Ya nada más era de que salí yo, dejar mi carro estacionado, y ya nos íbamos, y agarrábamos la peda, nos íbamos a... Una vez nos fuimos a una pelota del fin de semana, nos fuimos a Querétaro, luego nos fuimos a Celaya, regresábamos, todo el pinche fin, y luego fue un fin de semana largo como este, que no se descansa. El lunes todavía yo llegué a un pinche curado de chingona, no mames, las pinches curaditas, ¿cómo se harán bien? Cuando estás bien crudote y te chingas una... Y luego si la conectas... No mames, yo no perdaba... Si ya estás desprezado, si lo hago a la boca... Ya me confía, tréngame, cabrón. Esos carnales con los que yo ya llevaba casi 12 años, con uno que era mi gerente, y el otro uno 6, 7 años conviviendo, peda, uno era soltero, y el otro había valido verga también en su matrimonio, y los dos vivían solos aquí, eran de uno, era de Celaya y otro de Morelos, pues ellos andaban en su desmarre total. Me dice, pues te voy a dar una noticia, pero quiero que estés tranquilo, ayer Nacho y Orlando se fueron a tomar, y día martes, y ya no era raro, ya no era raro porque ellos ya estaban tomando todos los días, y si yo no hubiera tenido la decisión de dejar de tomar, hubiera estado ese día con ellos. Y me dice, cabrón, pues ayer Nacho y Orlando se fueron a tomar, tuvieron un accidente y ya se murieron, wey. En la mañana tuve que ir a reconocer los cuerpos, y sí son ellos. Y qué putazote, wey. Eso no tiene ni un mensaje, sigo. Y por eso entendí que cuando uno agradece aquí, dice, gracias Dios, porque estoy aquí con ustedes, estoy tomándome un café, que no sabe igual, a lo mejor, que después de cierto tiempo le agarras el pinche sabor, yo amo el pinche café, desde antes. ¿Hablas? Pues sí te salva la vida, porque hay otras personas, y hay carnales, hay amistades, que tal vez al rato se van ahí. Ellos, este, se accidentaron en la Toluca Palmillas, de Toluca, hacia la caseta del Dorado, esa pinche carretera que está maldita acá, cuando se matan ahí. Era martes, había llovido, se echarca ahí, y luego llevaban a una chava, y la chava iba manejando, no sabía ni qué pedo, por qué ella me iba manejando, si mi patrón, mi gerente, que yo siempre lo veía, y ella decía, tú cómo le haces, güey, tú cómo le haces, si no, si no tienes pedos con el alcohol, güey, tú me has chocado, no tienes familia, no te metes en pedos, nadie te reclama, güey, tú cómo le haces, cabrón, yo ya valí verga, güey, yo si chupo, me siento más chingón, me voy y hago un pinche show, me siento el dueño del mundo, me siento que soy el pinche, el chingón de chingones, y hago mi desmadre, choco, si cuando tenía mi familia, valí verga, tú cómo le haces, cabrón, sus palabras, me decían, tú no te metas en pedos, yo te invito, la primera chingón, es güey, cuando valí verga, con mi pareja, porque ya valí verga, también con mi pareja, tengo una niña, que no vive conmigo, y eso es lo que más, me ha calado, estar con la persona, que más amo en este mundo, que es mi hija, yo hasta cierto punto, le decía, no mames, güey, me resentía, porque ese güey, no entendía, que yo le decía, güey, si acabo de valer bono, en mi casa, güey, chingate una chisla, esa era su frase, los jueves, los jueves, hoy es jueves, tengo sed, y ya, y si yo, yo andaba, en mi desmadre, le decía, cámara, dónde los veo, a qué hora pasan, no hay, y entonces, ese güey, ese cabrón, que yo lo veía, como que, que controlaba el alcohol, que, que hacía su vida, güey, porque hasta cierto punto, antes de que yo dejara de convivir con ellos, se portaba bien el güey, o sea, agarraba el pedo, veía que, que se ponía pedo, y se iba y se acostaba, güey, dejé de verlos, y, y, y ya me dijeron, no, güey, es que ese güey, ya, ya se transformó, güey, ya era otro pedo, progresivamente el alcohol, te dan la madre, güey, eso yo no lo entendía, eso yo no lo entendía de morro, y vean, a un güey que yo dije, ¿por qué ese güey no controla bien el alcohol? Pues ese güey lo carsecargó, se fue, y un güey que yo digo, como yo, que no agarraba el pedo, que choqué con cuatro o cinco veces, que ya perdía a mi familia, pues aquí estoy, güey, y ese güey no tuvo segunda oportunidad, mi otro carnal, también valió verla con su, con su esposa, pues si uno es pendejo, es, es, maduro, es, este, inconsciente, y luego se junta con una mujer, que casi no hay, un poco tóxica, esas no hay aquí, esa pinche combinación, hace explotar, hace explotar en todos lados, mi carnal también era así, había, había, se habían separado, y su mujer estaba en Morelos, y su niña, este, tiene una niña de diez años, un morrito de cinco, que era su adoración, los, los quería, los presumía en chingo, y pues tuvo que pasar así, ¿no? Y lo peor de todo, es que como les digo, iba una mujer ahí, una, una morra que, yo ya no la conocía bien, pero una morra que también tenía un hijo, una hija, y hasta ahí, y hasta donde me enteré, la morra, este, salvó la vida, pero quedó, estaba, debatimos entre la vida y la muerte, hasta hoy no sabemos qué pedo, yo no sé qué pedo, bien, qué pasó con él, y, y pues pasó así, bueno, pero cuando dieron la noticia, dijeron, es que hay una tercera persona, güey, y en mi trabajo, y como yo no había ido al, al, al trabajo, porque estaba de vacaciones, todos me dijeron, y me hablaron, y me mandaron un mensaje, ¿cómo estás? ¿dónde estás? Porque todos creían que era yo, cuando regresé de vacaciones, me dijeron, no mames, güey, cuando me dijeron, neta, que me puse, me puse en oración, y pedí para que no fueras tú, porque tú andabas con ellos toda la vida, tú andabas con ellos en tu desmadre, echando y chupando con ellos, y yo me imaginé que eras tú, güey, y fue una de las dos cosas que yo pensé, yo, cuando entro, cuando después de que las pinches emociones te dejan un poco pensar, primero te pones a chillar, te pones a recordar, y no lo crees, y dices, ¿apoco sí es cierto? Si lo acabo de ver, si acabo de hablar, si tengo un chino de fotos, tengo un chino de videos, tengo un chino de mamadas, que si apenas estuve con mi miedo, no lo crees, cuando la pinche emoción ya te deja un poco razonar, te entra pendejadas en la cabeza, y una de las dos cosas que pensé fue esa, güey, que hubiera sido el tercero, güey, si tú no le hubieras parado a tu desmadre, tú hubieras sido en ese pinche carro, a huevo, que hubieras ido, ¿qué hubiera sido? ¿Tú, güey, eres una niña, güey, porque el alcohólico, yo, en este poco tiempo, el alcohólico hasta cierto punto es pendejo, somos pendejos, porque siempre decimos, pues que me lleve la chingada, que me muera, no pasa nada, le hacemos daño a la familia, hasta todo punto, madrinación, no, los pinches güeyes vienen y las botellas, les dan la madre, ¿no? y si digo sellos, porque yo no lo hice, pero también hasta con nuestra muerte, les damos el último puntazo a la familia, pues, no, es que el alcohólico se le muera, su papá, su hermano, su hijo, no, 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 y la otra idea también que se me metió en la cabeza fue, ¿por qué no los invitaste, güey? ¿Por qué no les dijiste, yo estoy yendo acá, venga, ¿no? en alguna vez lo traté de hacer, pero pues no era su momento, así como a mí muchas veces me invitaron y los mandé a la chigarra, entonces, luego también sacar los padrinos, te acomodan todas las ideas, ¿no? primero sigue trabajando, güey, esa es la verdad, esa es la verdad, uno tiene que seguir enfocándose en lo que cree, tiene que cambiar, y pues en eso estoy, son putazos culeros, por eso es que, desde, desde que pasó eso, y tuve que pasarlo, y tuve que vivirlo, con una experiencia real y cercana, para yo entender por qué hay que agradecer, estar para aquí, y no estar ahí afuera, güey, y entonces, este, pues se chingó, venir aquí, aquí, a otro grupo, ¿no? y dicen del tema, ¿por qué nos quedamos? pues yo también sigo en ese pedo, ¿por qué nos quedamos? no es mucho el tiempo que yo estoy, estoy en doble A, pero, pues me quiero quedar, y aquí estoy, yo a lo mejor, y yo vengo y digo, se me sigue antojando la chela, se me sigue antojando, es mi desmadre, pero al día, pues aquí es todo, y al otro día, también voy a estar, y aquí me tengo que seguir, este, quedando, güey, yo vengo de una familia, donde tuve un papá, friago hasta la fecha, apenas se acaba de, de inventar una pedra, de casi un mes, de esos señores, de grandes, pues aquí hay varios, no sé, ¿qué pasó para el nuevo? Llego, en las anteriores, siempre llego, y primero, ya ves que aquí, como que hay forma, cuando uno se baja de la tribuna, siempre dice, espero no haberlos intolerado, pues yo ya llego, y al principio les digo, pues espero no intolerarnos, porque luego ni conozco, a los señores grandes, y ya se suben, y me empiezan a reclamar, como si yo les estuviera diciendo, ¡ah, ah, no! Si los conozco, yo ahorita no conozco, ahora de nada, los conozco acá, el cuadrillo, el video que lo he visto, es en los otros compartimientos, pero, pero o sea, los demás, la neta es que no, yo me estoy jurando, por algo, por algo, no las conoces, también es el pedo de la patrilla, no sale, aquí me dijeron, y he escuchado, tú tienes que sacar, todo lo que al momento, te puede generar, una emoción, para irte a beber, y yo luego, que me tengo que curar, de la parte familiar, ahí está, yo entiendo, que yo en mi vida personal, he hecho desmadre, y el ejemplo más claro, es que no estoy con la mujer, ni con mi hija, es el más, 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 claro de mis ejemplos, yo llegué, las primeras veces, y yo si me subía a esta tribuna, y les decía, banda, yo soy un pendejo, que creía, que no era alcohólico, así, yo lo dije, desde las primeras veces, y luego ya, me empiezo así, y salimos, y la chingada, y empiezo a platicar, mis experiencias, que para uno, son pendejas, y porque no, ponían tanto, y la chingada, y luego yo empiezo a analizar, porque dice mi padrino, que yo peco, de que soy muy analítico, ¿no? Y este, empiezo a analizar, y digo, no, yo por lo menos, llegué diciendo, que era un pendejo, que creía, que no era alcohólico, pero ya después, viendo aquí, a toda la banda, que luego se sube, pues no soy el único, que creía, pero el único pendejo, que cree, que no era alcohólico, varios aquí ya, o varios en otro lado, también los encontré, entonces, pues en esa parte, de la familia, es que la familia, pues es donde tú te formas, güey, esa es la verdad, aunque uno, lo quieran disfrazado, cada uno, tiene decisión propia, y esa es la verdad, decide qué hacer, y no hacer, por mucho, pero yo sí lo hice, yo agarré las dos partes, agarré la forma de mi papá, y agarré la manera de mi mamá, yo veía, veía, veía a esas dos personas, y a esas dos, yo les compré su manera, a mi papá lo vi, que era un pinche alcohólico, un pinche mujeriego, un pinche loco, un pinche agresivo, un pinche valerera, y a lo mejor en el tema de trabajo y dinero, no tanto, porque nunca nos faltó, lo básico ahí estuvo, y mi mamá, una mujer amorosa, una mujer trabajadora, una mujer que te daba el consejo, que te decía, trabaja, estudia, ve, pues yo todo lo absorbí, le absorbí lo chingón a mi madre, y le absorbí lo pendejo, y lo cabrón y culero de mi padre, las dos cosas, me las, me las, me las quedé, no me quedé con una sola, hay quienes, si se las quedan nada más, no malo, pero bueno, si esa es la verdad, yo me fui a las dos, no pude nada más, y todo lo malo, y todo lo bueno, el pedo fue, que mi madre murió, a los 21 años, cuando yo tenía, hace 12 años cumplió, y entonces, tú, que tienes a las dos figuras, y que estás tratando, de mediar las emociones, y los ejemplos, pues se va aquí, y vales verga, porque ya nada más, te queda esta figura, que a pesar de sus años, no va a tener la capacidad, nunca de darse cuenta, que es la figura paternal, el ejemplo a seguir, porque hoy en día, sigue bandeando, igual luego se suben, y me dicen, tú habla de ti, pues esa es una emoción, que yo tengo, apenas no tiene mucho, que mi papá, se puede tomar, padrino, y ya como, ya tengo un cierto tiempo, de recuperación, en alcohólicos anónimos, ya voy y le digo, jefe, ya, aplícate, tú conoces, tú ya, tú ya conoces, de doble A, tú ya conoces, de doble A, no mames, ve tus años, y todavía sigues, haciendo tus mamadas, te invito jefe, ya aplícate, es que si no, te aviso, que para la otra, te voy a anexar, no es posible, que tres, tres semanas, casi un mes, y todavía sigues chupando, ya aplícate, es más, aquí, y es más, tiene programa, abrió un grupo, hace años, tú ya sabes, de ese pedo, te he contado, que yo estoy aquí, jefe, y le estoy echando huevos, pues el pendejo, del Hugo Artitino, así se me dice, también, esperaba que su papá, le dijera, si hijito, no, pues es, no, le voy a picar, me dice padrino, tú me anexas, wey, y cuando tú chupes, yo te anexo a ti, wey, ay cabrón, no mames, que no se supone, que eres mi jefe, pues si los alcohólicos, me dicen que este, que seguro, no me voy a quedar, es más, me dicen, quédate, no te vayas a beber, aquí te vamos a ayudar, y este wey de mi jefe, me quiere seguir, que me vaya a chupar, nada más para tixarme, y en otro, y en otro momento, esa confrontación, pues terminaba, hasta en putazos padrino, yo lamentablemente, yo sí le falté al respeto, a mi padre, a golpes, esa es la verdad, y yo hoy, entiendo, después de 33 años, que tengo de edad, que la cagué, me arrepiento, pero ya no lo puedo echar para atrás, y sin necesidad, de haber llegado a doble A, yo me di cuenta, que yo no tengo, por qué juzgar, ni cobrarle algo, a las personas, y menos a tus padres, pero explícale al hijo, madrina, cómo se le explica al hijo, que vio toda su vida, a su padre llegar, y a su madre darle en la madre, y llegar pedo, y te meterte miedo, y irte a esconder hasta la esquina, porque veías al papá, que llegaba todo pinche alcoholizado, loco, y le pegaba, y tú te querías meter, y también te ponía tus putazos, y todas esas pinches emociones, tú te las vas quedando, y todos nos las aventamos, los que venimos de un padre alcohólico, ya lo han dicho hoy, si no lo van a decir, si no se aplica, cuando yo crezca, te voy a romper la madre, yo te las voy a cobrar, todas las decimos, porque nos las sentimos, que somos los que, los que las vamos a cobrar, y yo sí se la, yo no puedo contar, yo todavía no, pero voy a contar, lamentablemente, mi madre, sufrió de cáncer, una pinche enfermedad culera, esa sí es enfermedad, yo aquí de repente, llego y empiezan a decir, es que mi enfermedad, es que mi enfermedad del ego, es que mi enfermedad, de no sé qué tantas mamás, yo les digo, esa no es enfermedad, así le quieren decir, esos son defectos, acepten, y esos son defectos, que no necesariamente, tienen que estar ligados, a su alcoholismo, ni a su adicción, enfermedad es el cáncer, esa sí es enfermedad, que sí te dan la madre, tanto al enfermo, como a los familiares, a los que están cercanos, y mi madre se va, y pues pendejamente, tu idea de joven, de hijo, dices, pues yo me voy a aplicar, me voy a, yo sí voy a echarle las ganas, no voy a ser igual que mi papá, me voy a quedar con lo de mi mamá, ya me decía que estudiar, que trabajar, pues estoy echándole ganas, yo me voy a quedar con eso, me voy a echar ganas, yo sí voy a ser chingón, no voy a ser las mamás de mi jefe, y pues unos días después de la muerte de mi madre, yo estoy ahí en mi habitación, todavía llorando, con los pinches recuerdos, tanta mamada que uno tiene ahí, las culpas también, madrina, las culpas, los remolimientos, de que se fue la persona, y que tú no le dijiste todas las veces, que querías, que la querías, que la amabas, que tal vez pudiste haber hecho más, también, porque aquí yo no voy a venir a decir que fui el mejor hijo, con la madre que tanto amé, pues eres pendejo para demostrar tus emociones a cualquier edad, mi mamá, si nunca viste el ejemplo de tus padres de ese, de esa, de demostrar ese cariño, ese amor, ¿cómo lo haces tú? Y llega, llega después de esa pérdida, mi padre todo, todo briago, todo pinche perdido, y llega, y que quiere hablar, que, que ya no sé qué tantas mamadas decía, y que su puta madre, y pues no hay paz, ni hay paciencia para decirle, sí jefe, siéntate, tienes razón, y la chingada, no, pues nunca, nunca hubo, y dice, y todavía, se pone al pedo, y dice, y ofende a tu madre, con groserías culeras, pues fue lo que desataneció, toda esta pinche vestita, bestia, que traigo adentro, y casi lo mataban, me le fui a puntazos, y casi lo mataban, y ahí, valía vergas, porque después de ahí, me fui a beber más, ya, pues ya estaba, visteando, todo normal, no, que tus chelitas, que salir de la escuela, y la chingada, pero después de eso, ahí, y a mi madre, madre, chupar, yo ya trabajaba, por eso les digo, yo agarro el pedo, también de mi jefa, me estudié, trabajaba, traía mi lana, ya traía mi carro, a los 21 años, empecé a pistear, pues lo choqué, güey, vale verga, lo arreglé, lo volví a chocar, lo vendí, compré otro, y lo volví a chocar, tantas veces, varias veces, choqué el carro, madre, y mis carnales, mi gerente, y el otro, güey, la primera vez, igualdieron, verga, y uno está aquí, después de tantas veces, que chocó, mi ex me decía, yo no sé por qué, nada te pasa a ti, alguien te cuida, y pues es mi jefa, desde allá arriba, a como puede, a como busca la manera, no sé, pero ella me echa la mano, me ha echado la mano, desde allá arriba, y así, y así, tengo 33 años, y mi jefa se fue a los 21, yo me, yo nunca fundí así, popularmente, como algunos padrinos, o algunas personas, y es respetable, pues cada uno vive su, su, su desmadre, a su nivel, a su forma, a sus posibilidades, yo llegué, y llego diciendo, yo les voy a, yo les respeto a todos, esa es la verdad, yo no vengo aquí, a, a meterme en conflictos, con alguien, pero pues, con mi poco fondeo, llegué a un momento, de mi vida, donde ya valía merga, ya por todo, quería tomar, por nada, quería tomar, me aventé, mi pinche juventud, creyendo, y yo tengo que vivir, tengo que conocer, tengo que disfrutar, la vida, para que después, no me cuente, carnal, eso es lo que, y luego lo peor, que dice, yo, yo voy a, a, a vivir ahorita, para que cuando me case, y tenga mi vieja, güey, ya no se me antoje, ir a la desmadre, porque yo, yo así me las compraba, yo solito decía, es que yo voy a conocer todo, voy a tener un chido de viejas, voy a ir a bailar, voy a conocer todo, para que cuando ya llegue, la chingona, la buena, que me dé una familia, ya no, ya la chingada, me desafano, voy a serle fiel, ya no voy a tomar, y pues a veces, desmadre, güey, que me quede, a veces desmadre, conocí, se desmadre, a mi nivel, ¿no? Yo me entero, loco, la no voy a tomar, ya vamos a tomar, ya para el fondo, y ahora, si había oportunidad, de, de, de andar con una morra, y después con otra, pues también, si había oportunidad, y pendejamente, y maduramente, porque no lo realizaba, de lastimar a una morra, y luego irme con otra, y lastimarla, pues lo hacía, no me importaba, y ya cuando llegó, la mujer indicada, la que dije, ella si iba a ser, la mamá de mis hijos, le entrego todo, órale, vamos a dar el chingón, y luego, luego se embaraza, y tengo una niña, que es, es lo más chingón, de mi vida, y es la única persona, que yo le demuestro amor, y amor chingón, y sin necesidad, había visto a alguien, que lo demostrara, ella, de ella me nace, de hacerlo, decirlo, wey, pero, pues con la pared, la voy a ir, me aguanté, cierto tiempo, y ya después, en el trabajo, pues con estos carnales, que onda, wey, vamos a chupar, no, pues la neta, ya estoy volgando, ya no puedo, vamos a chupar, wey, no, no puedo, y la segunda, tercera insistencia, pues ya, ya después, llegas un poquito tarde, después otro poquito, después ya llegas, igual que cuando estabas soltero, y pues empiezan a los pelos, y antes las madrinas aguantaban, ¿no?, entendían, y comprendían, y decían, pues es normal, y así, es mi gusto, este, a lo mejor estoy fallando yo, ¿no?, decían también, y sí, pero hoy en día, no, hoy en día, pues ahorita decían, ustedes, no, ahorita ya, pues tantito, tantito haces algo, y te mandan a la beca, ajá, también, te ven, algo así, no, aunque no tenga razón, te mandan a la chingada, pues así, también, me tocó, la razón, la razón, y pues empieza a haber pedos, este, empiezan los problemas, y ya tengo, ya hay una tercera persona, no, una niña, güey, y luego pendejamente, pues hasta cierto punto, empiezas a analizar, y dices, güey, ya estás haciendo las mismas mamadas, que tú, que tú reclamabas a tu padre, si no al mismo nivel, porque esa es la verdad, nunca le, nunca le, le levanté la mano, ni a la pareja, ni a, ni a la niña, a lo mejor, y hasta hubiera sido bien, porque luego, también, el hombre tiene que ser, el, el, el jefe de la casa, y de esa manera, o sea, a lo mejor, hasta yo fui pendejo, pues también, es otra de las formas, que yo llegué diciendo, presentando a Marquí, Madrid, yo, yo a lo mejor, y descubro que no soy alcohólico, o les voy a dar la razón, a los que dicen, no eres alcohólico, tú vete a ver, a lo mejor, y sí, les voy a dar la razón, no soy alcohólico, pero yo llegué diciendo, sí, que a lo mejor, inicio alcohólico, y lo único que fui, fui pendejo, para mí, yo sí lo acepté, y lo vi, y lo dije, y luego, ya también, yo estando del otro lado, empiezo a ver, y escuchar, a los grandes padrinos, a los grandes, este, con su experiencia, y sus años de su unidad, y digo, pues si ese güey, es igual de pendejo, que yo, pero él no lo acepta, y él se va, con su propiedad, de que es alcohólico, y pues yo, la verdad, no me cuesta decir, que la mujer también, fue un pendejo para vivir, para tomar decisiones, esa es la verdad, di muchas, di muchas, permití muchas cosas, en la relación, y pues todo eso me llevó, a que, llegó un momento, en que, empezó la pinche relación tóxica, la convivencia tóxica, y les platicaba, de ese momento, en el que mi padre, ofendió a mi madre, con palabras culeras, que dijo, hijo de tu puta madre, y fue lo que, lo que tronó, y yo le fui, y le pegué, y esas palabras, cuando me las repetían, en el desmadre, andando de pelo, ocasionaban el mismo, la misma reacción de mi parte, aunque los chavos, no me conocieran, la banda no me conocieran, llegaban, y con mi bien, echando alcohol, y me decían esas palabras, y me le iba, los putazos, varias veces, me metí en problemas, y después de tres años, de relación, y ya, yo cagándola, y no aceptándola, y la otra morla también, este, creyendo, este, que era perfecta, y así me lo decía, y yo le generé, tantas mamadas, también lo acepto, yo le generé, desconfianza, yo le generé, este, rencor, le generé, tanta mamada, yo lo acepto, pero, después de esa, de ese, de ese tiempo, tóxico, se repitió una escena, pendejamente, tomamos los dos, la combinación, la combinación, porque en algunos momentos, pues también el alcohol, relaja las pinches cabezas, y pues hubo una discusión, una discusión, y también hubo esas palabras, y yo, traté hasta donde pude, de controlarme, y, y ella, fue el momento, en el que sacó, todo su, todo su, todo su, rencor y odio que tenía, y este, y se fue directo, pues ella sabía, que era lo que más nos ofendía, y se fue directo a eso, se fue directo, y yo hasta donde pude, me controlé, y después, fui a ponerle las manos, en la boca, para que se callara, y en ese forcejeo, fue donde, sí me perdí, los dos estábamos, actualizados, y este, empezamos a forcejear, y en un momento, los dos teníamos las manos, en el cuello, y los dos, pierden, exactamente, y pues una mujer, ya desquiciada, una mujer ya, hasta la madre, y luego borracha, pues hizo el show, gritó, como loca, yo he tratado de controlar, no soy un asesino, yo no soy un asesino, no la iba a matar, no sé, fue todo el pedo, fue todo el pasado, fue lo tóxico, de la relación, pero no la iba a matar, nunca lo he hecho, si yo hubiera matado a alguien, pues diría, no mames, se vuelve a punto, o hasta cierto punto, ahorita, pues entonces digo, sí, sí la iba a matar, no hay pedo, me voy a lo grande, para trabajar ese pedo, pero se armó el show, me quedé encerrado varios días, en una noche, en unos separos, y pues salió mierda la relación, y pues la mujer está, está totalmente cerrada, que el pedo pidió, y lo absolvo, no hay pedo, del 100% de responsabilidad, me chingo el 90, es más el 95, pero si hay el 5, hay un 1%, no soy el total alcanzado, y entonces, platico mis historias, así, y luego digo, pues no mames, entonces, si no fuera al alcohólico, pues entonces, ¿qué es ahí? porque ya me lo interesa, acuérdito, acuérdito, entonces, por eso dije, no, pues también es el pendejo, para mi vídeo, ¿no? esta es la verdad, pero, pues tengo que tomar la decisión, mi padre, como les decía, mi padre, tiene, tiene, este, tiene experiencia, tiene, conocimiento de doble A, pues yo, yo traigo una historia, chistosa, extraña, hasta cierto punto, ligada a doble A, desde que yo era morrito, primero, pues tuve un pinche padre, alcohólico, hasta ahí, después, como muchos, un cierto tiempo, de recuperación, ya son padritas, y ya quieren abrir, su bro, y cuando yo era morrito, de qué, diez, doce años, me decía, vente, wey, y ya me llevaba, y me llevaba su anexo, y me día como los pichas de los garectos, los ponía, este, ahí a lavar sus calzones, todos carajos, y otra vez, sacé pedo, y le daban pinches putazos, y órale, wey, y no sé qué, tanta mamada, y ya me llevaba, 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 y me llevaba a las noches, y me sentaba del otro lado, de la pared, así como si ahorita fuera aquí, una pinche pared, y yo estaba del otro lado, y escuchaba, y decía, este, qué pedo, allá neto, quién se está ganando a madraso, porque, entonces, tanta madre, tantas mamadas, de morrito, y luego me decía, vente, wey, cuando estaban en San Mateo, que se acatipan, este, me decía, vente, íbamos a la central de abastos, y se llevaba a todos los pinches, al saldo, bueno, no todos, uno a los que ya podían salir, y se iba a la central de abastos, y empezaban a pedir la comida, las sobras, buscaban entre la basura, las verduras, y este, y tanta mamada, y luego, cuando él estaba en el saldo, pues íbamos a dejarle su, domingo, su comida, y o sea, yo desde morrito, donde está, andado con doble A, y en esas pocas veces, que mi padre le dijo, wey, ya estás valiendo, verga, ya te estás portando, igual que yo, y yo, pues me mandaba la chingada, yo decía, ve, wey, yo sí voy a ser más cabrón que tú, yo no voy a ser igual que tú, de esas veces, me decía, ve a doble A, wey, acércate, y yo, pendejamente, cuando, cuando escuchaba esas palabras, de mi papá, yo le decía, wey, no mames, tú me estás deseando, que quizá igual que tú, wey, yo no agarraba el pedo, y muchas veces, me pudo anexar, ¿no? Una pinche pedota, así, porque soy futbolero, ¿no? Soy futbolero, y los domingos, pues es fútbol, y después caguamas, así, no, no, pues es que después de jugar fútbol, y acampar a los pinches, aceros, no, pues una caguama, no, y sale a gloria, y pues es una de esas pedototas, pero pedotas, ¿no? Así de que jugamos a las 19, o 9 de la mañana, a las 10, 11, ya, ya, pues ya era a las 6, 7 de la noche, y sin comer, chupi, chupi, todo el puño día, y en eso, no arranca el carro, y ya, pues, así como, este, el papá, el que todo, le hizo mal, pero, pues también es el cabrón, que vive ayudando, y pues no somos perdedos, ¿no? Sí, sí le pegamos, sí le reclamamos, pero también le pedimos, es el jefe, es el que le cae a pecar, y pues le hablé, y le digo, güey, ya no, si yo, ya no prende esta madre, ven a ayudarme, y pues ahí va el jefe, ¿no? Sí, güey, sí, la chica, y hasta hasta la madre, le pedísimo, llega, y se vuelve a repetir la escena, ya no me acuerdo ni por qué, pero otra vez ya le estaba pegando a mi padre a él, y es que pasó, que mamarraron el padre, me traían en una pinche camioneta, amarrado así, y yo todavía, este, queriendo mi karma, hacer mamadas, en ese momento, pues tenía mi jefe la opción, de llevarme en un anexo, o irme a dejar a la casa, y mi jefe, pues por sus culpas tal vez, de ver, no mames, lo que, pues yo lo hice, ¿no? no me metió a eso, y a lo mejor, y hasta para eso fue pendejo, porque ahorita viendo las cosas, pues lo hubiera metido a analizar, a lo mejor le hubiera jalado el pelo, no sé, tal vez, es una opción, no, 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 sin haber estado anexado, y un chico de cosas, y entonces, mi jefe me dijo, ve a un grupo, es el único lugar, donde te van a atender, y yo decía, no mames, wey, ¿por qué yo voy a llegar a doble A? no, no mames, si se ve que están los bichos locos, wey, wey, no, yo, la neta mejor, como yo tengo dinero, voy a buscarle a la psicología, yo me voy a acercar allá, no hay pedo, yo voy a ir, y ya con, yo conozco profesores, profesoras, y voy a ir, y pues ya empiezas a, a, a buscar, Y este, y ya, yo llegué con una psicóloga, y me dije, pues si a ver señora, este, yo, ya malí verga con mi vieja, no está, tengo una familia desde morro que malí verga, tengo un papá alcohólico, mi mamá se murió a los 21 años, he hecho y deshecho desmadre, a ver, dígame, ¿qué pedo? le empiezas a platicar de la mujer, y tengo una vieja, y eso y lo otro, y luego le terminé a violencia, tú no, tú no estás mal, güey, tú estás bien, tú me acercaste bien, es más, así que tienen que pasar las cosas, son 300 pesos, yo les decía, cabrón, no, 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 entonces, como si yo echo todas las cosas, yo, ¿por qué me siento mal? y el otro día, ¿qué pedo? yo con el piche, la emoción, le decía, pues es que sí quiero, pues sí quiero cambiar, pues sí quiero trabajar mis pedos, ¿no? O sea, yo sé que traigo pedos desde morro, lobo, pendejo, yo también que no supe hacer mi vida yo sí tengo pedos, necesito cambiar hacer algo y pues yo llegaba bien emocionado y es que hoy esto pasó y pues yo esperaba la neta, yo esperaba que me dijera pendejo, no wey, esto wey aquí, acá, o tú la cagaste aquí, y no si estuvo bien tú no tuviste el pedo nosotros somos los de allá los que se equivocamos, fue ella, fue son 300 pesos nos llevamos de aquí cóbrale, que le estás atinando si no, la neta es que no wey yo hubiera podido estar ahí salir como muchos salen de este lugar y van a salir y van a decir pues si yo soy el que ha hecho las cosas bien yo no tengo pedos y así me hubiera quedado pagando mis 300 pesos cada ocho días y yo decidiendo, me engañando que yo estaba haciendo las cosas bien pero ya por dentro yo decía bueno, ya te pasaste de verga ya tienes que ponerle un pinche cambio a tu vida esa es la verdad pues llegaba yo a la casa y pues con hablar con mi jefe no podía mi carnal ya había hecho su vida mi carnal la trabajaba yo llegaba yo llegaba a la casa y a esta edad sin estar con mi hija ni con mi pareja y ahí como todo solo y las pinches emociones en la cabeza wey después me metí al gimnasio esa madre también te ayuda lo que tú necesitas es que saques toda la pinche carada de la forma que quieras pero que la saques y sudar y levantar y ponerte unas puntizas en los fierros también te ayuda aquí he escuchado que todo lo quieren dejar a doble A hay personas hay morros yo así lo veo y por eso no me toleo a los padrinos porque pues es que a lo mejor yo pienso diferente a mi fondeo a mi modo de ver hay muchas veces que a un chavo a otro wey le puedes ayudar no necesariamente es tu doble A queriendo la intervención pues yo me metí al gimnasio wey yo había momentos en que en el pinche gimnasio ponía las rolas llenadoras wey con las que uno se pone a llorar y en las pinchas aparatas lloraba wey lloraba sí con las pinchas de cuero la chingada sí wey pero salía del pinche gimnasio y dijo mames iba a dormir chingón lo mismo que ahorita pasa el doble A tú ahorita llegas te descargas te pones bien como dicen y llegas sin chingón sin pico y entonces yo entendía que tenía que poner y la neta es que por eso es que pues no sé ni por qué estoy aquí pero estoy y no sé si voy a durar porque por mucho no yo voy a la verga aquí me quedo dice mi carnal si no si no que me muera y si yo tomo que me muera yo no quiero decir eso pero si este lugar me está ayudando y me está generando sacar mis pinches emociones y no andar valiendo verga en la vida allá afuera este pues aquí yo me voy a quedar y aquí por eso estoy a los prodigios no diario no diario esa terapia del ejercicio también me ayudó y me sigue ayudando y este pero pues aquí me ha ayudado imagínate yo me generé me generé ese pedo y lo he compartido de de las de las clases pasadas o de la de la escuela tuve una clase donde un de donde un psicólogo un profesor chingón dijo hay una hay una hay una manera que se llama enlace güey y es el ejemplo básico es esa de las rolas güey ahorita si te digo a ver tienes una ex una morrita ¿qué canción es la que te acuerdas de qué güey? a través del guaso a través del guaso la de Ceremos o allá las marinas las amigas una broma que se acuerden hoy pues ya se hace un placer güey poner una pinche canción con una persona la escuchas y te acuerdas y enlazaste esa madre pues a mí me generó yo enlace unas palabras con una reacción a mí me decían hijo de tu puta madre y mi reacción era romperles la madre cualquier persona que fuera entendí ahorita que se está haciendo y ese imagínense ese pinche enlace con esas palabras y yo sentado ahí escuchando todo dice hijo de tu puta madre puta madre hijo de tu puta madre pues a dónde más busco terapia si aquí está quiero vencer ese pedo de que yo me siento ofendido y mi reacción no sea la que me ha llevado a valer verga pues aquí es el lugar güey aquí todos hablan aquí antes de decir buenos días gracias te dicen hijo de tu puta madre ¿cómo se ve chingando madre? madre madre y esas palabras no las podían escuchar ¿quién? de la policía deciden deciden o sea pues aquí está aquí está mi lugar y este y esa es la verdad no es fácil tomar una decisión no es fácil muchas veces mi papá me decía ven güey te van a ayudar y ese yo le decía no güey hay una resistencia güey pero la verdad es que allá afuera no te van a entender vuelvo a repetir yo respeto todos los gondeos y respeto todo el historial y su y su y su caminar pero también les he dicho que su vida vale igual que la mía si un padrino si un señor si una una madrina una niña una morra tiene la necesidad de llegar y en este lugar encuentra por qué madres uno se va a pasar de lanza diciendo tú no eres alcohólico tú no eres tú no has fondeado tú vete a beber pues si su vida vale igual que la nuestra y no todos lo entienden por eso es que a veces yo bebo y les digo no mames ya uno se sube y dicen su recuperación y es más ya llega un momento en que escuchas tribunas o escuchas así de terapia que ya no tiene nada que ver con alcoholismo ya nomás se están dando y dando la madre y que te voy y que no hay no sé qué tanta babada pero eso nos hagan ahí luchado para quedarse y luego pues tú no te empiezas a ir a te empiezas a amarrar y pues ya les empiezas a aprender pero pues al final de cuentas quieres encontrar una emoción tienes que encontrar algo que te haga regresar por lo que yo regresé es porque los pedos que traía aquí no se estoy trabajando y sin necesidad de decirles güey ya méntenme la madre para que yo los espere pues me lamentaban güey ni mo que me parara y arroparle a su madre no lo he visto pero pues a ver si un día se va pero sanguinario y en este poco tiempo que yo yo estoy aquí pues la verdad es que esas emociones que antes me hacían pensar tanta mamada y quedarme ahí solitario no querer salir y nada más estar esperando yo decía antes de llegar yo para sentirme bien o necesito estar en el gimnasio o necesito estar con mi hija o necesito estar bebiendo ese era el estrés cosas que tenía que estar haciendo para sentirme bien y sigue siendo gimnasio sigue siendo mi hija pero esta madre de beber ahora ya lo cambié por doble agua por el cartón por las carnales güey ahí en el día se miró llevo y güey es que ni conocía que hasta dicen hasta mi enfermedad de lego los velleres ya están rependejos ¿verdad padre? llego y me saludan y me dan un beso madre entre hombres y yo primero ay cabrón tú qué pedo ¿no? porque pues están machismo las creencias no mames y luego pasan los días y te siguen dando un beso te siguen dando un beso y yo por dentro decía ¿qué pedo? pues así es la manera aquí nos saludamos así somos familia ya no era familia yo no sabía de esa corriente yo no sabía de la fortaleza yo no sabía de los liberales yo no sabía de todo lo que ya estando aquí uno se mete llegué y me dan un beso y pues yo no le doy un beso ni a mi papá ni a mi hermana ni a mi hermana no se lo daba porque nunca lo vi nadie nos enseñó y qué te ha pasado después de cierto tiempo en mi cabeza dije pues si le doy un beso a un alcohólico que ni a mi familia es ¿por qué no le voy a ir a dar un beso a mi hermano a mi hermana? y hoy en día ya les doy un beso a mis canales de sangre eso eso entonces si tú vienes con la intención real de aprender y trabajar pues aquí está la verdad o sea si yo si yo me pongo a pensar yo no puedo decir la verdad que estoy recuperado como dicen ya me voy a dar de alta como uno te dice no güey o sea no pero si yo no puedo comparar el pasado con ahorita yo les decía apenas ayer en el cantón lo que lo que más he aprendido aquí lo que más he ganado es tener tranquilidad y eso si te lo da aquí yo me compro todas esas carnalas aquí dijeron tú úsanos güey tú llega y avientas tu calabaza tú úsanos miéntanos la madre haz lo que quieras pero quedas aquí regresa pon mente alerta y receptiva decía padrino güey te van a dar las pinches verlas y pues ahí estoy yo estoy viendo yo estoy viendo y estoy carnalando lo que lo que sí les compro les digo no todas se las compro luego ya empiezo yo a generarme que ya soy el pinche cachafayas ya empiezo a ver y luego dicen leer pues empiezo a leer y digo no mames ya empiezo a ver en donde están o estamos estancados cada aquí güey sí a ver pero pues eso no 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 a ti popa su madre su madre ya ya vieron a donde va y ya vieron a donde va y pues al final de cuentas yo he compartido que salve por ejemplo tu canal tú sabes que estás muy raro y tú todavía a diferencia de todos menos del morrito que no sé ni siquiera con ese pero pues tú todavía tienes un chico de de hasta yo también y luego yo he he comentado y por un caso güey que tú todavía vas a trabajar con otra enfermedad aparte del desmadre el alcoholismo este lo chingón allá afuera también allá las amiguitas ellas van a trabajar o están trabajando ¿sabes con qué otra enfermedad? con la juventud güey sí eso se quita con el tiempo exactamente no hay pedo esa se quita con los años el pedo es que no lo aceptamos güey no lo aceptamos queremos tener la razón y queremos sentirnos los chingones yo esa fui yo así fui yo me creí el más cabrón güey me decía pero lo que dije que no iba a ser que iba a vivir ya lo viví y ya estoy en donde yo decía que no iba a estar y así tenía que ser no hay pedo así va a ser como dicen aquí los padres entonces pues entrando en tema pues yo no sé todavía por qué estoy aquí ni sé porque me he creado pero pues aquí estamos ¿no carnal? y pues feliz 2020 ¡Gracias!